¿Por qué no hablamos de Eddie Murphy? Este 2021 nos trae Un Príncipe en Nueva York 2, una secuela que llega más de 30 años después que la original, y me pareció que era un excelente momento para poner en perspectiva la carrera del que es uno de los comediantes más grandes de todos los tiempos. Un tipo que hizo cosas espectaculares en los 80 y en los 90, y que si bien estos últimos 20 años no tuvieron el mismo brillo y sacó unos cuantos bodrios, no te tienen que hacer olvidar lo grande que fue y lo grande que todavía es. Para empezar hay que ir al principio y el punto de partida es el mismo que el de muchos otros comediantes. Saturday Night Live. El show todavía está al aire, desde hace más de 45 años que es un clásico, pero en 1980 la situación era muy distinta. Para lo que iba a ser la sexta temporada, ya se habían ido grandes como Bill Murray, John Beluche, Chevy Chase, su creador Lorne Michaels se estaba tomando un descanso, la crítica y los ratings eran cada vez peores, y era concreta la posibilidad de que se lo cancelara. Ahí es que entra Eddie Murphy con apenas 19 años, y la tuvo que remar para que le dieran una oportunidad, haciéndose bien desde abajo, empezando como un extra sin diálogo, pero algunos episodios más tarde ya era la mayor estrella que el programa tenía, recuperando los niveles de audiencia. No por nada se dice que fue él solo el que se encargó de salvar a Saturday Night Live. Metió algunos sketchs memorables, algunas imitaciones a las que iba a volver más adelante, y se mantuvo en el plantel a lo largo de cuatro temporadas, hasta 1984, durante las cuales también hizo la transición al cine, con algunos éxitos muy importantes. Su primera película fue 48 horas. Una comedia de acción algo cruda, de esas que ya no se hacen, es de Walter Hill, el director de The Warriors. Nick Nolte era la estrella establecida, pero Eddie Murphy aportó la magia, y ayudó a lanzar el subgénero de las Body Cop Movies, que se iba a terminar de instalar algún tiempo después con arma mortal. Y pasó algo curioso con esta película, y es que, al momento del estreno, Nick Nolte iba a ser el anfitrión de Saturday Night Live para promocionarla, pero se enfermó en las horas previas y lo reemplazó el propio Murphy, convirtiéndose en el único anfitrión que en simultáneo era miembro del elenco. 48 horas no fue la única película que Eddie hizo en ese periodo. Otra comedia inolvidable es The Mendigo a Millonario, una que lo juntó con Dan Aykroyd como las dos caras de un particular juego que hacen dos empresarios, que apuestan a que pueden cambiar radicalmente las vidas de sus dos protagonistas. Las dos pelis fueron rotundos éxitos de recaudación, y catapultaron a Eddie, que tuvo dos nominaciones en los Globos de Oro. Y no solo la estaba rompiendo en el cine y en la televisión, también se lucía con el stand-up. En el 83 salió por HBO su especial Delivios, y es una bomba. Buena parte del humor ya era políticamente incorrecto para la época, hoy en día te das cuenta que algunas cosas envejecieron francamente mal, y en la actualidad se lo cancelaría en un segundo, por los chistes que hace contra la comunidad gay, que son bastante chocantes, y por los que con los años tuvo que pedir disculpas. Pero no es todo ofensa, y hay que decirlo, te morís de risa con su humor muy zarpado, y con algunas imitaciones geniales que lo convirtieron en un hito del stand-up. Y tanto éxito tuvo ese especial, que algunos años después iba a hacer otro show muy bueno, Raw, al que le dieron una salida en cines por todo Estados Unidos, y que recaudó más de 50 palos verdes, lo que lo volvió el stand-up más taquillero de la historia. Pero ahí ya avancé hasta 1987, y previo a eso hubo otro hito en su carrera. Les dije que en el 82 y 83 metió dos éxitos en el cine, con nominaciones al Globo de Oro, pero para el 84 no quiso pardar la costumbre, y se consiguió otra nominación, el mayor éxito del año, y lo que iba a ser una de las grandes pelis de su carrera. Su primer protagónico, Un detective suelto en Hollywood. En la línea de 48 horas, es una comedia de acción de calificación restringida, que no se cuida con la violencia, y que nos regaló al genial Axel Foley. Un policía de Detroit con mucha calle, que trabaja de encubierto, que habla rápido, y que para resolver un crimen, viaja a Beverly Hills. Un lugar en el que se manejan de manera bien diferente a la suya. Un tipo de personaje con el que Eddie Murphy iba a hacer carrera. El perfecto chamullero. Se la siguió con dos secuelas que mantuvieron las grandes recaudaciones, aunque no la calidad, y desde hace años que hay planes de avanzar con una cuarta parte, que en cierto punto, pudo ser una serie de televisión sobre el hijo de Axel Foley. Y para dejar atrás la década del 80, por supuesto que hay que nombrar un príncipe en Nueva York, que es después de todo la película que nos trajo acá. En ella hizo de Akim, el príncipe de la nación africana Zamunda, que viaja a Estados Unidos para tratar de encontrar el verdadero amor, y así no tener que aceptar el matrimonio que le arregló su familia. Otra joyita en la corona de Murphy, que terminaba la década como el actor más taquillero de Hollywood. Si no la vieron, aprovechen. Si la viste, aprovecha y volvela a ver. Sigue tan vigente como siempre. Eddie Murphy está en modo full rey del mundo y no deja de ser genial verlo interpretar muchos personajes. Algo que iba a ser varias veces más en su carrera, pero no siempre con el mismo nivel de éxito. No todo lo que hizo durante los 90 tuvo el mismo impacto que lo que había hecho en la década anterior, pero sí metió un par de pelis consecutivas que lo afianzaron en el terreno de las comedias familiares. Si creciste durante los 90, no hay forma de que no consideres clásicos a El Profesor Chiflado y Doctor Dolittle. El Profesor Chiflado salió después de varios años de poco brillo en la carrera de Murphy y como siempre, ya había quienes lo daban por acabado. Incluso en Saturday Night Live. Pero Eddie volvió a la cancha con todo y básicamente jugando en todas las posiciones, porque interpretó a 7 personajes en esta parodia a la historia del Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Con mucho chiste de pedos y sobrepeso, fue un éxito total de recaudación que se ganó un Oscar al Mejor Maquillaje y que también dio pie a una secuela. Doctor Dolittle, por su parte, también tuvo un gran paso por la taquilla que hizo que se avanzara rápido con una continuación. Y la de Eddie Murphy todavía se mantiene como la versión más exitosa que se hizo del Doctor que puede hablar con los animales, que no hace mucho tuvo un fallido intento de relanzamiento con Robert Downey Jr. en el papel principal. Uno de los principales recursos de Eddie es la voz, con la que siempre mostró muchísimo rango y en el 98 hizo su primera incursión en el terreno animado como el Mushu de Mulan. Un paso en la dirección correcta porque después iba a llegar Shrek y su icónico Gurro, un personaje al que volvió muchas veces. Y no le fue nada mal porque las cuatro pelis de Shrek son las más recaudadoras de su carrera. Pero no quiero irme de la década del 90 sin mencionar a dos películas por las que tengo muchísimo cariño y que se estrenaron en el 99. Primero Life, una comedia de época que lo juntó con Martin Lawrence como dos afroamericanos que en la Mississippi de los años 30 son injustamente condenados a cadena perpetua por un crimen que no cometieron. El laburo de Rick Baker con el maquillaje ya justifica verla y es una película que cumple, más allá de que no sea la fiesta de risas que te podías imaginar con semejante dupla al frente. Pero la que sí está a la altura de lo que promete es Bowfinger, el director chiflado, con Steve Martin como un productor cinematográfico sin un centavo que se pone a filmar una película alrededor de una estrella de Hollywood que no sabe que lo están filmando. Eddie Murphy hace dos personajes. Por un lado a Keith Ramsey, la estrella que sin saberlo es el protagonista de esta película y también hace de Steve Ramsey, el sencillo hermano del actor, un tipo de buen corazón que quiere hacer carrera como cadete y que puede ayudar a completar algunas de las escenas clave de la película que están filmando. Es una de esas películas sobre la pasión de hacer películas, un tipo de cine por el que tengo una particular debilidad. Y Eddie Murphy tiene otra de esas películas que salió más adelante, mi nombre es Dolomite, de la que les voy a hablar en breve. Pero primero seguimos repasando otros momentos de la carrera del actor que en la década del 2000 metió otras pifias considerables pero sin los éxitos globales con los que había hecho diferencia en los años anteriores. Ya hablamos de Burro y Shrek, que es de lo más destacado que tiene esta etapa. Después hubo otras películas aceptables, de esas que encontrabas en el cable y te las podías ver sin problema, pero que estuvieron lejos de volverse clásicos o de estar a la altura de lo mejor de su carrera o siquiera de hacer guita en la taquilla mundial. Hablo por ejemplo de Soy Espía o Showtime, comedias de acción en las que hizo dupla con Owen Wilson en una y con Robert De Niro en la otra que no estuvieron al nivel de lo que esos nombres prometían. Lo peor de todo es que esas películas medio pelo son mejores que otras de las que hizo en esa época, comedias para toda la familia como La Mansión Embrujada o La Guardería de Papá o la infame Las Aventuras de Pluto Nash, por muchos considerada la peor película que el actor hizo y uno de los más grandes fracasos de taquilla de todos los tiempos. No solo de él, sino del cine en general. Su vuelta en forma fue con Dreamgirls, el drama musical en la que el actor hizo un laburo impecable como James Thunder Early, una estrella de la música que a medida que avanza la película tiene que lidiar con una industria que lo quiere dejar atrás. Es un trabajo descarnado, su presencia es electrizante y realmente dejó todo en cada escena, tanto que se ganó su único globo de oro y estuvo nominado al premio de la Academia. De hecho, era un gran contendiente a llevarse a casa el Oscar, pero perdió con Alan Arkin por lo hecho en Pequeña Miss Sunshine. Y esa derrota dio pie a una teoría muy curiosa que bien podría ser cierta, que es la que se llama El Efecto Norbit. Eddie Murphy era el principal candidato para quedarse con el premio, pero un par de semanas antes de la ceremonia se estrenó Norbit, una película francamente espantosa que es como una prima mala y deforme del profesor chiflado. Eddie Murphy no solo la protagonizó, sino que también la escribió junto a su hermano e interpretó a tres personajes horribles, uno más lamentable que el otro, en una película vulgar que tiene por único recurso los chistes de gordura y que parece esforzarse en hacer todo lo peor que sea posible. Una falta de puntería desconcertante por parte de Murphy que encima redobló la apuesta trabajando no una, sino dos veces más con su director Brian Robbins, el responsable de tripulación Dave y Mil Palabras, un trío de películas que están cómodas entre lo peor que el actor hizo. Por aquellos años también metió Robo en las alturas, una de alto presupuesto y totalmente pasatista que lo juntó con Ben Stiller, pero que no hizo mucho por traerlo de vuelta al foco de atención. Más dedicado a su familia y a su música, porque Eddie es cantante desde el principio de su carrera, aunque no haya tenido ni de cerca la relevancia que tuvo con el humor, en estos últimos años hizo un regreso triunfal con una película notable, como es Mi Nombre es Dolemite, una comedia biográfica acerca de la carrera de Rudy Ray Moore, un humorista que en los años 70 la pegó al desarrollar al personaje Dolemite, un proxeneta mal hablado que sabe karate, que protege a su barrio y que se queda con todas las mujeres. Un personaje que pasó del stand-up a los discos de comedia y eventualmente al cine. No solo la película es muy buena, sino que también es el mejor protagónico que Eddie Murphy tuvo en 30 años. Uno que sirvió para recordar lo grosso que es y que fue, así como el impacto duradero que dejó en la comedia de las últimas cuatro décadas. Veremos qué tal le va con Un Príncipe Nueva York 2, pero más allá del resultado, lo importante es que Eddie Murphy está de vuelta en el centro de atención, de donde nunca se tendría que haber ido. Pero eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó lo que vieron, ya saben que nos pueden dejar su comentario, su like, suscríbanse al canal que nos ayudan un montón, activen la campanita para las notificaciones y si quieren contribuir con lo que hacemos en este canal, no se olviden de invitarnos un cafecito, les vamos a dejar el enlace más abajo. Recuerden que si quieren ver más contenido como este pueden visitarnos en nuestro sitio web sinescondite.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Miguel Fernández y nos encontramos en un próximo video. Chau.